I'm sure that I've been unconscious very often, but I don't know how... Just one sentence at a time. ¿Estoy segura de que he sido inconsciente a menudo? You say you are sure you have been unconscious many times. ¿Dices que estás segura de que has sido inconsciente muchas veces? What is the evidence for your certainty? ¿Cuál es la evidencia de tu certeza? Porque después de ser inconsciente, era consciente. Así que cuando eras consciente, supusiste que eras inconsciente. Estoy segura que no estaba consciente, no era consciente. Cuando te pregunto cómo estás tan segura de que eras inconsciente, contestaste, cuando era consciente, estaba segura de que había sido inconsciente. En otras palabras, tu certeza de ser inconsciente solo ocurre cuando eres consciente. Entonces, mi pregunta es, ¿has experimentado la ausencia de la conciencia? No se lo has supuesto, sino se lo has experimentado. Y ten cuidado, porque si me contestas que sí, te voy a decir qué es lo que era consciente de esa experiencia. Si podemos decir que algo es nuestra experiencia, debemos ser conscientes de ello. Ok, soy un desastre ahora. That's very quick progress. Has avanzado muy rápidamente. Has pasado de la certeza a la no certeza en más o menos tres minutos. Muy bien. En otras palabras, tu certeza no era verdadera certeza, era creencia. No era la certeza que viene de la experiencia. Ok, pero entonces tampoco soy consciente de ser consciente y realmente no sé nada de ser consciente o no consciente. ¿Estás oyendo estas palabras o viendo esta sala? Bueno, entonces debes ser consciente, estoy viva así, no me debes ser consciente. Sí, mi mente sabe. Ok, entonces digamos que tu mente es consciente, tu mente conoce. Pero ser consciente es ahora tu experiencia actual. Ahora estás teniendo la experiencia de ser consciente. ¿Eres consciente del sonido de las palabras, de tus pensamientos, de la habitación? Ser consciente es tu experiencia, eres consciente de ser consciente. Sí, pero pensé que ser consciente era distinto de ser consciente. La forma en la que yo utilizo la palabra consciencia, en inglés hay dos palabras para consciencia, es lo mismo. Ok. Así que vuelvo a la pregunta general. ¿Alguno de vosotros ha tenido alguna vez la experiencia de la ausencia de la consciencia? Consciencia. No es posible tener esa experiencia porque para decir legítimamente que tenemos esa experiencia debemos ser conscientes. En otras palabras, la idea de que la consciencia aparece y desaparece es una creencia, no está basada en la experiencia. La consciencia no tiene conocimiento de su propia aparición o desaparición. En otras palabras, no tiene conocimiento de su propio nacimiento o muerte. La mente cree que la consciencia va y viene, que nació y muere. Pero en su propia experiencia de sí misma, y es la única que se conoce a sí misma, es eterna. Y por eterna no quiero decir que existe siempre en el tiempo, sino que es siempre presente. Sé que lo que se está sugiriendo aquí es una confrontación profunda con nuestra creencia. Es decir, parece volar en la cara de la evidencia de nuestros sentidos. Pero recordad lo que dijo Einstein sobre el sentido común. El sentido común es una serie de prejuicios que la mayor parte de las personas adquieren a la edad de 18 años.